La película Rapunzel es única e inolvidable para muchos, ya que de aquí en adelante las películas van mejorando en mi opinión. Su historia es única, la captó de una señora malvada, la mete en una torre, sale de esa torre, cumple su sueño y se reúne con sus padres verdaderos. Pero Disney será algo muy pero muy extraño que en cada película no muestra al menos un mensaje subliminal, ya que desde hace mucho tiempo atrás, desde sus inicios lo va haciendo, las razones no se saben, pues Rapunzel no es la excepción, pero no es tanto como la vez anterior en Frozen, pero es bueno saberlo y así conocer estos pequeños secretos. Comencemos con el más obvio de todos, en si no aparece en la película, más bien en un teaser imagen o una portada como a ti te plazca decirlo, Pues aquí la forma del cabello de Rapunzel que tiene amarrado a Flynn, hace una palabra, sex, referencia al sexo. Esta sin duda es la más clara, pero es que Disney siempre tiene algo con esta palabra, ya que en muchas, pero muchas ocasiones se ha visto esta palabra, o tal vez algo refiriéndose al sexo. La segunda es un poco conocida en Rapunzel, pero ya antes vista en otras películas. ¿Recuerdan los cuernos? Un signo que podíamos hacer con la mano, pues te demuestra que está en el ocultismo. Cosas que anteriormente les había explicado, pues resulta que esto lo hace la falsa madre de Rapunzel, Gothel, en algunas ocasiones. ¿Y saben algo? Analizando bien las cosas, este signo a partir de esta película, lo colocan muy bien, Es decir, lo hacen de acuerdo a lo que significa, como por ejemplo, Elsa lo hace, y esta tiene oculta su magia. En este caso Gothel, lo hace con ayuda a la magia de la flor, y oculta sus años, que al final la hace ver como bruja. Como en otros casos, donde las canciones de la película, tienen mensajes subliminales, Pues en esta no hay, y es por algo, creo que ahora Disney no fue tan obvio. Hasta ahorita estos son los mensajes subliminales en esta película, Pero quiero saber tu opinión en la caja de comentarios, Reglame un gran like si el video te ha gustado, Compártelo con todo el mundo, Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!